... ...este es uno de los 13 viveros de plantas de olivar... ...que hay en el municipio cordobés de Encinarejo... ...una actividad manual que garantiza el pleno empleo... ...es una muestra del potencial de nuestra región... ...gracias a cuatro elementos... ...agua, sol, temperatura y trabajo. "...aquí ahora mismo hay 500.000 plantas... ...en esta hay 500.000, en aquella hay un millón y medio... ...en aquella hay dos millones... ...esto el 90% va afuera todo... ...unos 12 millones producimos... ...este año esperamos llegar a los 14 millones de plantas". La cuadrilla va rotando de actividad a lo largo del año... ...hoy entresacan la hierba a mano... ...sólo en esta empresa trabajan 140 temporeros. "...normalmente nosotros estamos encañando... ...otros días sembrando... ...otros días haciendo estaquillas... ...otros días pinchando, en fin, de todo... ...vengo con mi compañera adulta... ...que trae el coche... ...y nada, venimos, echamos nuestro jornal... ...nos vamos a casa... ...las tareas de la casa... ...y luego volvemos al otro día, otra vez aquí". "...entre una cuadrilla y otras tenemos alrededor de 130, 140, 150 personas... ...dependiendo de la época del año... ...normalmente casi todo el año lo mantenemos... ...mantenemos unas 120, 130, 140 personas... ...nosotros lo hacemos todo manual... ...porque es un poquito más profesional... ...y a la hora de plantar, a la hora de podar... ...no es lo mismo que lo haga una persona... ...y vea lo que se está haciendo... ...para en caso de que haya algún error poder subsanarlo... ...a que lo haga una máquina... ...lo primero es el estaquillado... ...lo primero es ir a los campos madres... ...se hace el estaquillado, se cortan las estaquillas... ...se meten en una moneda de enraizamiento... ...de ahí pasan unas bandejas, que son unas bandejas de coco... ...se tienen durante cuatro, dos meses, tres meses... ...depende de la época del año... ...con una mesa de calefacción... ...en unos invernaderos donde se enraiza... ...una vez que se enraiza la planta... ...ya se coge el esqueje enraizado y se pasa al campo... ...a día de hoy tenemos más demanda... ...de lo que en realidad podemos producir... ...exportamos a Marruecos, exportamos a Portugal muchísimo... ...exportamos a Grecia, exportamos a Italia, a Francia... ...eso por aquí, por dentro de Europa... ...luego fuera tenemos a Argelia, Pakistán, Uruguayquistán... ...Chile, algo de Brasil también estamos tocando". Es la tercera generación de esta empresa familiar. Esta es la segunda generación... ...y ya empezamos ya con la tercera... ...que son ya mis sobrinos... ...que ya se están metiendo en el vivero... ...y mis hijos, si Dios quiere... ...pues también serán parte de la tercera generación. A pocos kilómetros, en Posada... ...encontramos esta fábrica de maquinaria agrícola... ...tiene 90 trabajadores... ...y exporta cabezales de cosechadoras... ...o vibradoras de olivar... ...acaba de patentar... ...una nueva cosechadora de olivar superintensivo. Para la próxima campaña se va a sacar ya al mercado... ...se va a comercializar ya esa máquina... ...y llevamos ya de ese producto último... ...de la cosechadora esta de superintensivo... ...llevamos tres años ya probándola en el campo... ...y retocando y rediseñando... ...al ser más barata pueden aprovecharla también... ...el tractor que tira de ella... ...pueden aprovecharlo el resto del año... ...va descargando en continuo... ...el peso ha sido inferior... ...a no tener que llevar la aceituna encima ¿no?... ...y entonces cuando el terreno está blando... ...algo de eso se va a comportar... ...mejor que si lleva mucho más peso ¿no?... ...el precio puede salir... ...por un poco más de la mitad... ...de una cosechadora autopropulsada... ...entonces puede... ...a mejor uno que se compre una... ...puede casi comprarse dos de estas ¿no?... ...ha llegado a cosechar... ...60.000 kilos al día... ...en otros productos... ...como para cosechar maíz, girasos, eso... ...exportamos más del 50%... ...pues vamos desde Rusia, Estados Unidos... ...A Ucrania, Francia... ...por eso estamos... ...en todos los mercados prácticamente... ...estamos a treinta y tantos países... ...estamos en el portón... ...esto es una empresa familiar... ...que ya estamos en la cuarta generación... ...entonces la mayoría de la empresa fue... ...mi abuelo que se llamaba José Moreno Siles... ...de ahí viene el nombre de Morecil... ...de Moreno Siles ¿no?... ...y entonces pues ya hemos seguido... ...funcionando, tuvo cuatro hijos... ...y se dedicaron a la innovación... ...a crear, empezaron con remolque... ...ya cuando todo el mundo hacía remolque... ...ya cambiaba otra cosa... ...y ahora estamos con máquinas más autopropulsadas... ...más sofisticadas... ...para intentar darle más valor añadido". Conocedor de todo este potencial... ...Javier Pérez, un joven ingeniero agrónomo cordobés... ...ha creado una agrupación de interés económico... ...de treinta empresas del sector oleícolo andaluz... ...para exportar nuestra tecnología. Todos saben que somos los líderes mundiales... ...de producción de aceite de oliva... ...entonces al hilo de eso hemos producido... ...una cantidad de industria local... ...adaptada para ese cultivo... ...que es lo que ahora están demandando... ...en países que están entrando ¿no?... ...esa tecnología, ese saber hacer... ...que tenemos... ...no solamente ya en la producción en sí del aceite... ...sino en todo lo que implica poder producirlo... ...vamos a trabajar, vamos a hacer proyectos en... ...en Argelia, en Túnez, en Irán... ...estamos también en Sudamérica... ...y los países de objetivos nuevos para este año... ...pues serían principalmente Egipto y Uzbekistán... ...yo creo que lo que nos faltaba aquí en Andalucía... ...es echarnos fuera... ...tenemos el conocimiento técnico... ...yo creo que es difícil que nos supere a alguien... ...nos faltaba querérnoslo y moverse a mostrarlo". Y todo lo mueve la fuerza de nuestro trabajo... ...como el de esta familia encargada de rellenar... ...las bolsas para los esquejes. "...trabajamos a destajo... ...entramos la hora que nos parece... ...salimos más o menos la hora que nos parece... ...nos tenemos un tope de bolsas... ...nosotros nos hemos puesto cada uno un tope de bolsas... ...para ganar bastante... ...uno es bueno, nuestro es bueno el sueldo... ...y consiste... ...pues, en allanar todo el terreno lo mejor posible... ...para que no se quede lo que es agujero con nuestras tierras... ...poner nuestros plásticos... ...y llenar estas bolsitas... ...subirla al carro y colocarla". Estando en la construcción por los fines de semana y eso... ...pues a veces venía uno... ...a trabajar cuando te llamaba y eso... ...y poco a poco hice una cama... ...para cuando ha fallado la construcción... ...pues mira, hoy en día... ...estamos todos aquí colocados". Yo soy autotécnico en sistemas de alarma... ...y telecomunicaciones... ...y esto lo tengo más cerca de casa... ...más o menos el mismo sueldo... ...pero todos los días en mi casa... ...no tengo que viajar por ahí fuera... ...y por ahora vamos bien... ...esto no tiene precio... ...porque todos los días en tu casa... ...y dormir en tu casa... ...con tus niños y demás... ...esto no tiene precio... ...yo un trabajo que esté por ahí fuera... ...y dormir en los hoteles y demás vale, pero... ...la casa es la casa. Entre yo y la mujer solemos llenar... ...cuatro mil bolsas al día... ...¿sabes?... ...eso es un día a Dios... ...menos los domingos que no venimos. Nosotros nos vamos bien trabajar al aire... ...nosotros nos vamos bien... ...nosotros estamos muy contentos... ...y de hecho nos han salido oportunidades de trabajo... ...y no lo cambiamos, nos gusta el campo. Esto es una cuadrilla familiar... ...estamos los padres, los hijos... ...y mi yerno, es familiar... ...siempre trabajamos juntos... ...lleva muchísimos años trabajando juntos... ...sí, es muy bonito... ...por ahora es muy bonito, es muy bonito... ...estamos unidos, vamos todos a una... ...aquí todos tenemos nuestro horario... ...nosotros estamos muy contentos, solo familia". Esto es todo lo que hay... ...se ve en su rostro... ...la satisfacción del trabajo bien hecho... ...esfuerzo reconocido por el refranero... ...el que nada esconde, nada teme. ¡Apulenta, MIT! ¡Apulenta, MIT! Gracias por ver el video.